El agua es una preocupación global que afecta el bienestar de millones y millones de personas. Se está agotando en muchos países y el nuestro no es la excepción. Los bosques desaparecen diariamente y la contaminación de las fuentes de agua continúa. En Colombia anualmente toneladas de basura son vertidas en ríos, humedales, quebradas y mares. A hoy los ríos del país se han convertido en unos dispósitos de basura. La gente está creyendo que los ríos se llevan a la basura. Hemos encontrado neveras, televisores, hemos encontrado de todo en los ríos de este país, como si fueran cloacas. La paradoja de nuestro país es que siendo uno de los países con más recursos hídricos en el mundo, dentro del territorio nacional hay colombianos que no tienen acceso ni a un vaso de agua potable. En no pocos lugares de la geografía nacional el agua llega con suerte, en Carrotanques, en Valdes y hasta sobre un burro que hace las veces de acueducto angulano. Tenemos diferentes dificultades. Unas pasan por el tema de oferta hídrica. La segunda es que nuestras zonas rurales han visto desplazada a mucha de su población hacia zonas urbanas. La tercera cosa y que es el contexto de este programa es que tenemos problemas de gobernabilidad y gobernanza del agua. La corrupción, el crecimiento sin planificación y el urbanismo sin conciencia ambiental y sostenible también tienen a buena parte del país agobiada por las cegos. Seguiremos teniendo conflictos entre nosotros mismos porque cada uno quiere utilizar el agua con el propósito de su actividad y quiere utilizarla en mayor cantidad. Quiere poder descargar sus residuos líquidos después de utilizarla sin hacer el tratamiento que debería hacerse porque eso tiene unos costos. Pero a la falta de conciencia sobre la importancia y el respeto de nuestros recursos hídricos se le suma la indolencia de quienes los desperdician o los desprecian o les dan mal uso en sus industrias, empresas o sembradillos. Se sorprende uno con lo que está pasando en la región cuando hace un recorrido por el país como lo estamos haciendo en el IDEAM. Realmente la gente está haciendo un mal uso del recurso. Es muy triste ver el estado de los ríos del país. Es como nosotros le hemos dado la espalda a los recursos naturales y estamos creciendo sin reconocer una verdadera oferta ambiental. Un país que no reconozca su oferta ambiental, la conozca, la maneje, tiende a perder su gran oferta natural y por supuesto su desarrollo. El gobierno nacional promueve estrategias para que haya más acceso al agua y sobre todo para que el país vuelva a tener conciencia y a ver al agua como lo que es un recurso sagrado.